¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estamos en una tienda de pesca con mosca en Santiago, se llama Flyshop. Pretendo hacer una serie de vídeos sobre tiendas de pesca porque en el canal siempre recibo consultas de ustedes preguntando dónde lo compré y la realidad de las cosas es que en Chile los catálogos web de las tiendas de pesca no son muy buenos, a pesar de que como pueden ver en esta tienda vende todo. Sin embargo en los sitios web de las tiendas también tienen un teléfono, por lo tanto si ustedes llaman, así lo he hecho yo, como saben vivo en Calama, esta tienda está en Santiago, Flyshop queda en la calle Manquehue, cerca de la clínica alemana y a pesar de que como ven tienen muchas cosas, tanto de vadeo, cañas, pesca y también materiales de atado, los catálogos no necesariamente están. Yo siendo de Calama muchas veces lo que hago es meterme al catálogo y si es que hay algo que estoy interesado pero no lo veo en el catálogo online, llamo por teléfono. En la descripción del vídeo y aquí en alguna parte voy a dejar un link con el teléfono y la página web para que contacten a la tienda, primero porque hay veces que los catálogos online no están actualizados, hay veces que si quieren comprar algo y que no lo tengan o esté agotado y así lo verifican, hacen el depósito y se los despachan a regiones. Yo hasta el momento no he tenido ningún problema, me han despachado a Calama, voy a buscar a Chile Express, todo lo que he pedido me ha llegado bien. Bueno esta tienda, Flyshop en Chile, tiene la representación oficial de Sims, como pueden ver hay harta ropa de Sims, no solamente waders, sino que bototo, polera, les voy a mostrar, manga larga, manga corta, pantalones, a veces uno quiere hacer wet waders y los puede usar, toda la línea de chalecos, mochilas y como les digo esta empresa es representante en Chile de Sims. Además también son representantes de Sage, tienen toda una línea de carretes, tienen de todo tipo de precios, incluso para damas como pueden ver aquí hay una caña rosada con un carrete rosado y tienen una marca propia que se llama Rex, también puede ser una alternativa para aquellos que no tienen tanto presupuesto. Voy a pasar a la sección ahora de atado, porque normalmente el catálogo online que menos actualizado tienen, pueden mostrar los lentes, toda la línea contrasol, guantes. El tema está en que como les decía, efectivamente tienen que utilizar el teléfono y llamar, como pueden ver tienen de todo. Si están interesados en algo, hablan con el vendedor, consultan, le dan paquetes, pagan online y pueden tener las cosas en su casa en un tiempo decente. También tienen moscas, cajas, todo lo que una tienda de pesca con moscas puede tener. Y además quería comentarles que hasta el 30 de mayo esta tienda está haciendo algo bastante noble, por decirlo de alguna manera, porque están con una promoción en que si ustedes traen un wader usado, le hacen un descuento del 15% por un waders nuevo. Les voy a mostrar acá, un cliente trajo su wader usado, no es necesario que sea de la marca Sims, le hicieron un descuento por un wader nuevo y además la tienda va a reparar este waders y lo va a mandar reparado a zonas extremas. De esta manera está fomentando el deporte, cuidando nuestro bolsillo y haciendo un poquito de patria en aquellas zonas en donde están más olvidados de la mano de Dios. Es más difícil a las personas poder acceder a este tipo de cosas y además es donado, o sea, la gente o guías de allá yo creo que es una buena oportunidad, así que si estaban pensando en cambiar el waders, a lo mejor esta es una buena oferta y les interesa y les puede ser de utilidad. Play Shop además tiene la representación por lo menos de la parte pesca de Smith Optics. Los lentes de Smith Optics son muy buenos, no sé si recuerdan que en algún momento atrás publiqué por lo menos en el grupo de Facebook una oferta más drop de los lentes de Smith Optics. Si van a comprar uno idealmente que tenga Chromapop y si les alcanza el presupuesto que además tenga que sea Polar Chromic, eso quiere decir que con los rayos UV se oscurece, por lo tanto en días nobulados normalmente se aclaran un poco y eso les permite ver mejor la mosca, especialmente si estás pescando con seca o con indicador de pique. Lo otro que no mencioné pero seguramente lo vieron en la pasadita es que acá en Fly Shop también tienen pesca tradicional, tienen rapalas, señuelos, tienen no sé si toda la línea pero sí equipos daigua, carretes, cañas, mucha gente que pesca con mosca y les cuesta pescar chinoc, normalmente con equipo tradicional logra capturar algo. Aquí les estoy mostrando las cañas daigua que tienen, como pueden ver distintos tamaños para mar, para ríos, ríos pequeños, con los carretes, incluso me comentan acá que tienen combos, por lo tanto si es que todavía no tienen un equipo completo pueden venir para acá y quedar aperados con caña, línea y señuelos. En el caso de Sage, Fly Shop también es representante exclusivo en Chile, están en toda la línea, si es que tienen problemas con su caña, si tienen una caña Sage pueden venir a conversar acá y os pueden hacer el trámite de enviar a Estados Unidos para hacer valer su garantía. Tienen que conversar acá con el vendedor, no sé si tendrá un costo, dependiendo, seguramente depende porque, por darle un ejemplo, en otra tienda yo he comprado caña Lumis y cuando he cobrado la garantía tiene un costo porque tienen que mandar el trámite a Estados Unidos, etcétera. No es que sea algo antojadizo de las tiendas sino que en este mundo todo tiene un costo y lamentablemente Sage, G. Lumis y todas las marcas de implemento y cañas de pesca lamentablemente no están en Chile, están bastante lejos o Estados Unidos o Reino Unido en el caso de Tardy. Otro antes de irme mencionar que en el caso de esta tienda tienen además línea especial para damas, o sea si tú estás viendo mi canal y eres una dama, una mujer, comentarte que tienen una línea, traen la línea para mujeres de Sims, tienen waders y ropa también para acomodar el cuerpo de una mujer, que muchas veces son más delgado, los colores también son distintos, les voy a mostrar aquí algunas camisas que también son para mujer. Lo bueno del deporte es que se han dado cuenta que cada vez más hay más mujeres pescando con moscas y se han preocupado no solamente de los waders, de las poleras sino que también de los bototos, les voy a mostrar aquí unos bototos para damas y como les mostré al principio del vídeo también tienen cañas de colores de preferencia de mujeres, o si tienes una hija, a lo mejor le interesa un poquito más por el color, una hija pequeña y se interesa por un producto más o menos orientado a ella. Lo otro que no mostré, así como les indiqué que en el caso de las cañas Daiwa tienen kits, si está empezando también tienen kits para partir, que viene todo preparado, la caña, el carrete, la línea, el backing, el líder, el tippet y viene por ejemplo el que están viendo acá, viene con su tubo, agregar unas moscas que como les mostré hace un ratito tiene una sección de moscas y pueden partir en la pesca con moscas. Si este vídeo te gustó dale like, compártelo con tus amigos, no olvides de suscribirte al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.